Hola a todos, no se lo digas a nadie, mi nombre es José y estoy a punto de hacer la mejor inversión que un servidor público pueda realizar. Me acabo de inscribir en uno de los cursos que este mes se ofertará desde Forma. No olvides que también existe la posibilidad de matricularte mediante internet a través de la página web. www.forma.com.es Seré breve y les voy a enumerar las razones por las que he decidido inscribirme en este curso. Desde Forma se ofrece una calidad total y continua en los cursos. Los cursos se llevarán a cabo con una tecnología de punta. Se promoverá un conocimiento práctico de los contenidos. Gracias a todo ello, el servidor público será más eficiente y más cercano. ¿Qué esperan? Anímense y construyamos entre todos la revolución del conocimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!